Ya se asoman sus parales a la cuenca de la ermita. Dicen que calañan, que nadie pueda aguantarse, que ya no se espera la alta. No hay nadie que marche el tiempo para que la vienes a caer. Al monte marca la hora, para que salga la señora. Y una vez que echan la calle, como te llevan tus hijos, no te puede decir para nadie. ¡Oh, señora! Y si ella vola al suelo, ¿será que quiere coger florecilla y romero? Para ponérselo a su niño, llévenla a la vez el sombrero.